Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. El puto amo. Yo corro mucho, eh. A ver, repíteme eso que tengo que hacer, Lilith. Matar a Urzael en T3, eh. ¿Y a quién más? A Urzael. Matar solamente a Urzael en T3. A Rakanoth. A Rakanoth. Ah, a Rakanoth también. Gente, vamos a entrar a Urzael y a Rakanoth con Aero, Lilith y cosito. Yo diría, creo, que alguien va a caer. Se acepta una apuesta. Si queréis, pausad el vídeo aquí, escribid en los comentarios por quién apostáis y a ver si acertáis. Yo tengo clara mi apuesta, yo sé quién va a palmar. Iba a ser una risa. Esto va en Twitter. Va a morir el señor de la Ishan, Ishan Primal, ¿no? Póntela encima. ¿Por qué? La Ishan Primal. Chicos, yo creo que es hora de irme a dormir, eh. Me han saltado la pasiva. Vaya hostia, me he llevado. Y yo dentro de atrás tuya. Es que no había sacado todavía las pets, entonces me he comido todo el daño de golpe. Estoy en daño plano ahí. Me he llevado un galletón en toda la boca, eh. Me quedan 40 segundos sin pasiva. Ahora es cuando tengo los huevecillos de corbata. A ver si las apuestas van a ser por mí. Si muere alguien, tendrías que enviarlo por Twitter. Y pone... Hemos ido a hacer esto y han muerto uno o dos los que sean. Tío, gente. Apuestas. No me creen. O sea, yo digo que voy a matar gente y no me creen. Se sigue metiendo conmigo. Yo a esta gente no... Ah, bueno, que esto esté 13. Digo, joder, como me pega esta gente, ¿no? Me ha quitado valiente. Nada, a ver. Dice, no, si yo urza a él, corro mucho. Ya, ya, cuando estés ahí a córrelo con él. Mira, mira, algo que le voy a hacer. Rakan no me da tanta miedo, aunque estoy seguro que... Estoy seguro que al que toque lo va a deletear. Pero... Que no te toque, ¿no? ¿Y tú qué es? No toques porque... Oye, que no tengo pasiva. No me digas. Y yo he estado aquí tan campante. ¿Te has quitado la pasiva? No, no, coño, que me la han saltado. Entonces le doy ya el boss. Te han saltado lo que viene siendo los dientes, ¿no? Espera, tengo aquí un pilón. Saco el elite. Sí, pues sí. Maricona de las justas, vamos. No, que tengo los nemesis. Lo ha dado para que no le llegaste. Lo he estado intentando, ¿eh? Pues sí que lo ha dado para que no le llegaste. Bueno, gente. Está bicho. Cosito. Este es el testeo. Este es para ver si me mato con un golpe. Uno. Ya vuelvo a tener pasiva. Mira el ejército. Mira el pedazo de ejército que llevamos. Somos ciente y la madre. Aquí debería ponerme a bailar en este boss. Ahí. Todos los fetiches. Los bárbaros. Bueno. Que sí. Que vayan primero los fetiches y luego ya la madre de... Vamos. Raka, ¿no? Que eres un raka, ¿no? Estas tienen que dar miedo cuando haga la carga. Va a hacer nada. Vamos a Maltael. ¿Ves? Cosito. No había motivos para estar calado. Maltael no. No seas cachondo, ¿eh? Yo lo veo. ¿Le damos? No, no, no. Transfiguración. Según ahora quien. Venga, segundo intento, gente. Ahora toca Urzael. Ese era de broma. Este es el bueno. Porque este tira cosas de techo y te dice... ¿Tú qué? ¿Qué haces en mis dominios? Hemos dicho que era hora de ir a dormir, ¿no? Sí, sí. Pues sí. Cobarde. Acabamos de superarlo en normal. Yo creo que tampoco hay nada que temer, ¿no? Sí, es lo mismo. Vivimos a Urzael. Vamos al Máquini Fernández. Pero te veo un poco más lento que hace un rato. Que sepáis que Adrián me ha durado, ¿eh? Adrián me ha durado un montón para matarla. Cuando hemos estado haciendo... No sé si ha sido contratos o fallas esta tarde. No sé qué hacíamos. Tú me has pasado por la un par de veces y yo he pensado... Que este tío es muy rápido. Va a ir bien en la conquista. Luego la conquista ya ha sido como... No me digas. Pues no te quedes ahí donde te lo han saltado. Avanza un poquito. Aquí alante no hay nadie. A mí también. Mata al goblin, anda. ¿Queréis venir por aquí, campeones? Que aquí no hay nadie. Aquí estáis a salvo con papi. Mira, cosita ni viene. Estoy matando. Vale, ahí te dejo los legendarios, campeón. Estoy matando gente yo. ¿Sí quieres los legendarios? Yo tengo un legendario también ahí. Tengo dos, tres. Me cago en diez. ¿Titrof, un horno? ¿Lo tienes? ¿Te ha caído? ¿Sí? Pues sí, si me lo das y me lo quedo. Para hacer un poquito más blandito. También. Para matar a este chavo más rápido. Sí. Sé que estamos. Que mi mate sí que he pegado mucho, pero no creo que pueda matar a él. Oye, debería quitarme la versión de sabio, ¿no? Para entrar a Urzael. ¿Cómo puede ser que hayáis pasado los tres y hayan quedado tantos bichos vivos? Pues no lo sé, pero yo estoy más jodí. No. Yo estoy siendo rápido a Urzael para activarme. Subo, 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 Aerox, subo. Subo, subo, subo. Voy a activarlo de una puta vida ya. Pero si no hemos llegado. Pero sigo buscando. Pero entonces cuando lleguemos vas a entrar sin pasiva. ¡Ulo! Sin pasiva y sin vida. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear aquí. Voy a parar aquí en la puerta. Voy a intentar matar bichos. Y así recuperáis la pasiva si queréis. Yo acepto. Mira, pues aceptamos. De risas. Ya vendré luego por los... De risas. ¿Cuántos vais sin pasiva? Yo. Pero me queda más de la mitad. Y sin poti, ¿eh? Ah, tienes en el lateral una... Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, vamos a ver. Lo congelamos, lo congelamos, gente. ¿Cuidado con eso? Yo no le voy a pegar a ninguna imbejida. Pues sí, le he pegado. Bueno, echate espinas. Ahí nos congela a todos. El otro día cayó mucho más rápido, ¿eh? Pues haríamos solo dos. Ahora somos cuatro. Claro, claro. Yo no lo estoy pegando. Urza, amigo. Muérete ya, de la puta. Quiero que llegue al punto de que tiene cosas del techo. Esto va a ser divertido. ¿Sí o qué? Ahí las tienes. Ahí. Quiero que llegue al punto de que mate a alguien. Eso sí va a ser divertido. Ahí tienes tú, tío. Yo te lo aseguro. Nah. Ya está. Se ha muerto. Pobrecito. ¿Más que ni Fernández de Diablo? Veo si queréis. Tú flipas. O me gustan los valientes. Yo seguiría hasta que alguien muriera. Yo voy a buscar los tres legendarios que tengo en el mapa. ¿En serio que hay yo? Oye, pues, hay que enfrentarse a Greed en T13. Es que era Greed. Ya lo habéis hecho todos. Yo ya lo he hecho. Bueno, gente, no ha habido suerte. Lo seguiré intentando. Por intentar lo que no sea. Tú no lo recordes. Ahora vamos a Diablo maquinizando. ¿Te atreves o qué? Yo sí me atrevo. Todos vamos, sí me atrevo. ¿Os atrevéis? Sí, pa. Ahí podéis dedicaros a quitear todo el rato. Sí, sí, sí. Ahí igual va. Vale, han dicho que sí. Voy a abrir. A ver, esperaros, por favor, que quiero coger los putos tres legendarios. Uh, alguien está un poquito enfadado. Enfadado no, pero ya que voy a perder el personaje, como mínimo tener algo en el inventario. Tienes razón. Correcto. Voy a guardar las cosas útiles. Voy a guardar todo. Me quitaré las gemas solamente para no tener que subirlas de vuelta atrás. Vían pelotas, pero... Pero podéis quitear, podéis iros para los laterales y dejar que se coman el agro a las pets, como ha pasado con Urzael. Que sí, que sí, pero si lleve a entrar, no hay problema. El tema es que Urzael es lento. Diablo es rápido. Diablo te invoca cuatro bichos en sí. Pues no te pegues a él, pégate a los laterales. Ala, Eddy es despejado. De nada. Gracias. Vamos a maquinizar más de Diablo. Sí, la llevo encima. Vale. Menuda panda de cabrones. No sé a qué te refieres. Bueno. Hay pelotas, han entrado todo sin pasiva. Ahora dicen, sí, sí. Y el único que entra sin pasiva soy yo. No. Sí, sí, sí. Pobre nico. Yo voy a entrar con dos pasivas. Uh, 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 uh. ¿Te vas a poner el amuleto? Pues mira, me lo podría haber puesto. Tres. Uh, 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 uh. Cancelen, cancelen. ¿Por qué? Me cambiaron la habilidad. Cagado. Uh, sí. Cagao. En la próxima dice, cancelen, cancelen. Y acepta solo uno. Ah, os he contado que esta mañana me he cargado uno en partida pública, en contratos. Un segundo. Esta mañana estoy haciendo contratos en T11 y se me mete un licher. Y empieza a pegarse a nosotros, a venirse con nosotros a los contratos. Cancelan. Se empieza a meter con nosotros a los contratos. Y yo lo veo que está persiguiendo gente. Intento quiquearlo y no puedo. Digo, ahora verás. Le doy a un boss. Y el tío acepta. Y se mete conmigo. Digo, vale. Ha picado. Me meto al boss. Lo mato. Y le doy a otro boss. Y el tío acepta. Y yo cancelo. Pero él acepta y entra. A los 10 segundos. X acaba de morir frente a tal. Además, creo que ha sido Urzael el que lo ha matado. ¿Quién ha muerto ya, negro? Aún no lo he matado en pública. Esta mañana por espabilado. Un licher. Hay que ser muy tonto para ser licher en hardcore. Yo acabo de terminar un 89. Ahora no hace nada. Sí. Ahora en un rato encuentro. Pero en algún... Oh, qué bien. Qué tal una cosa, diablo. ¿Qué, ya tenemos una pasiva menos? No, el daño de fuego que me hace todo ascender. Oh, está mal la posición 9, tío. Oh, ya he empezado a invocar bichitos. Bueno, bichitos. Quien dice bichitos dice... La bestia de a serio. Bueno, esa vista de asidio te mata un golpe. Es horrible. Uy, y gom. No, no. Sí, el tercero viene ahora. Adiós, Aerox. ¿Me ha matado? No. ¿Qué estás con lag? Sí. Ahí está, maño. Hostia, pues huye. Es de pobreza, Aerox. Están cayendo, eh. Están cayendo. La pasiva a tomar por culo. Joder. Cuidado, cuidado, cuidado. 1.500 de pin. Mal momento para tener lag, eh. Diablo ya ha muerto. Diablo ya ha muerto. Y Magda está a puntito. ¿Quién queda? Nadie. Vais a salir los tres vivos. Hostia, pues pensaba que estabas muerto, eh. Porque te he visto bajar la vida. Gente, esto requiere malta, eh. Yo lo dejo aquí. No, no, no. Esto requiere malta. Y es libra de milagre. Bueno, tengo que decir que a pesar de que uno ha echado el fosquito y el otro casi muere, se han portado. Han cumplido hasta el final. A ver, a ver, a ver. Pero, ¿cómo dices que ha echado fosquito si siempre sabes que digo en coña que no y acabo metiéndome en tornojo? Ahora es muy valiente. Ahora es muy... Vente a Malzahel conmigo, campeón. Pero, a ver, el otro día cuando me engañaste para hacer Urzael y Rakanoz los dos solos, ¿vine o no vine? Sí, sí, sí. Y casi palmas, pero viniste, viniste. Vale. Le ha echado un par, eh. Le ha echado un par. O sea, se ha cagado encima, pero le ha echado un par. A ver, que tenga que hacer los bosses con pañales no quiere decir nada. No, tiene... Ah, que así los disfrutas más. No. No. Aerox se ha cagado, eh. Joder, totalmente. Cuando has dicho adiós a Aerox. Mierda. Yo pensé que estaba muerto. Sí, es que le ha bajado muchísimo la vida. La pasiva de ese bicho funciona así. Como ha dicho que tenía tres vías, digo, bueno, no pasa nada. Ha perdido una, le quedan dos. Pero no, no. Que no se estaba echando la fat de Akrat. Ahí si moría, moría el to. Claro, porque no la estaba echando. Bueno, pues gente, yo lo he intentado. La verdad que lo he intentado. Si consigo engañar a los paraderos a una 70 y algo, entonces ya se da risa. Hasta entonces, poquito más. Nos vemos. Bye. 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 Gracias.